Nos encontramos aquí frente a lo que sería la Municipalidad de Otagua con un amigo guatemalteco, Tito Medina, que habla muy bien de España, naturalmente, aunque está en Canadá, hace 8 años, ¿no es cierto, Tito? Sí. Y me dice que él conoció a Facundo Cabral, ¿no es así? Bueno, tuvimos la oportunidad en aquellos años 70, al inicio de los 70, yo estaba estudiando todavía, digamos, en la escuela para maestros, en la normal central de varones en Guatemala, y en ese momento nosotros teníamos algunos... un grupo que estaba comenzando a hacer, digamos, canción, que todavía nosotros no sabíamos si era nueva canción latinoamericana, canción política, canción protesta, canción mensaje. Que sería lo que nosotros llamamos la nueva trova ahora más o menos. Exactamente. Entonces, dentro de este elemento de la nueva trova, entonces, digamos, nos fuimos, bueno, encontrando, yo diría que el aporte de Facundo en la música latinoamericana va más allá de los clichés que nosotros podíamos tener en esos años. Claro. Porque en ese entonces la canción era, digamos, muy ideológica, ya fuera porque fuera corporativa, porque fuera una canción contestataria. Claro. Pero en el caso de Facundo, tal vez por su misma actitud ante la vida, bueno, la belleza del vagabundo que a veces uno no la puede entender totalmente, ¿no? Y principalmente en esos años. ¿Cómo estás diciendo que estás aquí? Porque en la mentalidad de Guatemala lo sufrimos mucho, es una situación bastante delicada. Estás aquí como refugiado, en calidad de refugiado, aquí en Canadá. Bueno, nosotros llegamos como refugiados, ahora, bueno, tenemos toda la posibilidad de haber sido acogidos en este país de una manera normal. La situación en Guatemala, desafortunadamente, pues, o sea, 500 años de historia. Claro. En los últimos años, pues, después la guerra de 36 años. Es increíble, pues, o sea, más de 400 masacres que pasaron en los años 80. Sí. A pesar de que el país es pequeño. Yo creo que lo que es importante también es decir, hay una crisis, es un país extremadamente rico en recursos naturales, en belleza, entonces también hay muchos intereses, digamos, en saquear esos recursos. Pero más que de eso, también nosotros tenemos una cultura muy diversa. Y hay que decir que Guatemala es quizá uno de los países que no es necesariamente hispanohablante. Claro. Somos 24 idiomas. Dentro del país. Más de 110 dialectos para una población de 14 millones de habitantes. Un mensaje de saludación para la Argentina y, bueno, esperamos que pueda llevarlo. Bueno. Un cariño muy grande para la Argentina. Llevamos los versos de José Pedroni en el corazón. O sea, lamentamos mucho, digamos, también a la María Pedroni, que es la hija de José, vivió sus últimos años en Guatemala. El cariño siempre se ha mantenido, digamos, con la negra, Sosa, con Mercedes, con el Quinteto Tiempo, con toda la gente linda que ha producido una cantidad enorme, no solamente de canciones, sino que de muchos sueños para América Latina. Bueno, vamos a ir a la Argentina. Bueno, esperamos llegar pronto. Aguanta, Cristina, también. Gracias. Gracias.